Música Música No se llame, no hay que ver la razón Si quieres que no te perdone, si no tienes corrección Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo, basta, basta Mentiroso, por tanto mentiroso No tienes razón, estás muy loco Mentiroso, por tanto mentiroso Te vas a decir cuando el hijo no te perdone No tienes razón, estás muy loco No tienes razón, estás muy loco No tienes razón, estás muy loco No tienes razón, no tienes razón No tienes razón, no tienes razón Se acabó, tu mentira se acabó Se acabó, y te digo, basta, basta Mentiroso, por tanto mentiroso No tienes razón, estás muy loco Mentiroso, por tanto mentiroso Te vas a decir cuando el hijo no te perdone Entonces, sí, sí, sí Las manos est arriba, las manos est arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!